hola gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo juego que traigo en mi canal es para android es la versión gratuita el lite de construction simulator 3 es la versión lite como dije luego jugaremos la pro pero por ahora es esta la que tenemos y quiero mostrarte cómo se ve estamos jugándolo en el blue stack por supuesto hay que jugar con la configuración avanzada para que te pueda funcionar si no no va a funcionar al menos a mí no me funciona así que aquí estamos vamos a ver qué tal se nos da aquí podemos acelerar voy a cambiar un poco los controles dame un momento voy a cambiar un poco los controles vale poco a poco vamos a ir descubriendo cosas saco de quitar el sonido acabo de configurar dos teclas para ir a izquierda a derecha acelerar vale y frenar no se mantén pulsado este botón para acelerar el vehículo es éste usa el deslizador vale perfecto más como que muy rápido detente en el área marcada vamos a meternos bien como dice ahí vamos a hacer la cosa bien espero que te guste a mí de verdad que este tipo de juego a mí me gusta vamos a ver que podemos construir tarea completada ya vamos bien dos mil dineros que no sé qué dinero será vale ve puede hacerlo tal vez no estás perdido y así va una conversación un poco sosa usa tu gps usamos el gps es decir que ya yo lo probé en el móvil y esta parte nada más mantén pulsado vale entonces busca tu sede busca una señora azul con aspecto de fábrica pequeña y está bueno el mapa está bonito aquí debe ser establecer como punto de referencia pulso el botón destacado vale para cerrar el mapa y volvemos no vale perfecto volvemos o está ocurriendo enciende las luces así algo así era en el anterior en el 2 lo que estuvimos haciéndolo que más en el gameplay a ver se me ve bien la cámara y todo me gusta sigue la marca que he hecho para ti dame un momento que quiero ver si se puede orbital para choques este es el camión perdón no me gusta ponerlo en ventana orbital estática y conductor quería ver se ve chulo vamos 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 aquí a la derecha veo con las personas creo que la golpeé hubo un golpe ahí pero no veo retrovisor pero pienso que golpeé la persona o algo a la que estoy pasando los puntos vale 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 es así como suena a ver si es cierto sí ok a 50 la velocidad cómo se pondrá el limitador es que aquí hay un semáforo vale se ha puesto verde en teoría no era verde rojo yo no lo vi rojo yo lo vi verde como este voy muy rápido uy aves está bueno los gráficos están muy bonitos vale aquí vamos con todo bonitas casas vamos a ver si las remodelamos ahora creo que estoy perdido creo que crucé cuando no debía pero si es cierto esta es una zona residencial estoy tratando de guiarme en el mapa estoy tratando de guiarme en el mapa a ver el parking nada más aquí nos vamos a la izquierda tiene variedad de coches está bastante chulo eh porque está ah es arriba yo me metí por aquí vale 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 no lo entendí mucho se podrá poner los gráficos más altos de resolución ahora lo vamos a probar si no sabe que hacer puse el botón destacado para ver su tela ah este vale ah lleva el siguiente vehículo a su destino zona marcada aquí bien perfecto oye está chulo está muy bueno me ha gustado por ahora lo que he visto me ha gustado esta es mi sede desde aquí puedes dirigir la empresa aceptar trabajos lucrativos gestionar tu parque de vehículos y preparar las ampliaciones de tu negocio en teoría se puede jugar con otro dispositivo luego lo vemos si se puede me gustaría ver esta cámara ahora de seguimiento y como dije la mañana siguiente lo de los gráficos a ver si lo podemos subir ah mira que bonito bueno me imagino que ya empezamos a trabajar ¿no? ah mira hey ah esta es la sede y ya viene rota por eso lo bueno lo que tenemos que hacer es ocuparnos del tejado del edificio vale ¿cómo hacemos eso? después de un tiempo ¿cuánto tiempo? el tejado estaba en muy mal estado ya ha retirado todo lo que no se podía recuperar tenemos que sustituir dos vigas y en tejar de nuevo ah mira vale voy a dar material de construcción conduce a la zona marcada ah mira el humo ah esta chulo ah los gráficos por más que no lo he puesto avanzado ni nada se ve bien no se ve tan pixelado aquí y si se ve se nota pero no tanto recordemos que esto es para móvil vamos a ver si me permite hacer cambios de vídeo a ver calidad gráfica está alta resolución ultra mmm ahora sí bueno al ser la versión lite pone publicidad uuuh que graficazos venga vamos que graficazos que bueno allí se ve más o menos parecido que antes no? uuuh frenamos nos hemos pasado lo dejamos presionado y va hacia atrás aquí estamos estaría completada perfecto y ahora cambia a modo de funcionamiento el camión manté impulsado el vehículo y cambia los modos a ver dame un momento a ver ok es que estoy haciendo varias cosas a la vez y no puedo hacer todo a la vez que bueno que chulo ay que chulo papi chulo a ver y ahora se ha volcado un palé este pues yo no fui ayúdame levantarlo manté impulsado el palé para ponerlo de pie ok aquí está bien chulo pulsa el botón destacado para ver la selección rápida de cámaras ah ok aquí es donde estamos este está bloqueado no? no 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 está bloqueado cámara desde el gancho muy bien ahora para la palanca y que a la izquierda ok ok cuando yo no la programación me cambia de los botones ok yo he hecho antes pero mira bien aquí vale estamos entendiendo no no que lo movemos izquierda derecha ahí está apuntando perfecto y ahora como largamos aquí bueno ahí lo indica y todo está bastante bien y para bajar y el sonido está bastante bien también aquí perfecto gancho ok subimos ahora usa la grúa para elevar el paquete vale lo elevamos ok metemos dentro movemos izquierda derecha a ver me gustaría ponerlo allá dentro del todo a ver ahí va encajando abajo lo vemos y esto es para dar vuelta ok voy aquí para bajar bajamos más que chulo soltamos perfecto y habrá que coger el otro si coger el otro vamos para arriba que pena de los mandos que aquí no puedo utilizarlo a ver no aquí no veo bien con esta vista no veo bien ahora si venga que chulo un poquito a la izquierda un poquito para abajo enganchamos vale para arriba más fuerte más fuerte no puede ah este es el que lo sube vale metemos un poco más a ver ahí bajamos hasta que encaje mira ahí encajó perfecto área completada eh cuando estés listo para ponerte en marcha con el cargamento comprueba siempre que está bien sujeto no te imaginas de cosas que se han pasado que me han pasado que me han pasado mantén pulsado el vehículo para asegurar el cargamento aquí perfecto muy bien ahora retrae el brazo vale hay que ponerlo como estaba que me recuerdo que eso se había que hacerlo en la parte 2 también entonces aquí hacemos así ponerlo como estaba lo metemos dentro un poquito más a la izquierda un poquito más a la izquierda ahora lo bajamos no si pasa a ver es que todo de la cámara a ver no así le va este adentro a ver arriba no es así no es hasta aquí no a ver aquí ahí espera aquí 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 para adentro todo vale ahora sí en lo demás ya y aquí bajamos ahora sí que lío bien bueno poco a poco lo vamos cogiendo el truquillo ¿no? y ahora ya nos vamos ¿no? ok ahora presionamos y nos vamos retiro los componentes destacados como que retiro los componentes destacados que está enfocando el rojo este otra vez yo creo que esto hay que ponerlo mejor creo que me está indicando en más arriba más arriba ya no da más retiro los componentes destacados que está enfocando en rojo este vamos a ver Ya no da más Vale, ya está listo, ahora sí Chicos, nos vamos Me ha dado dinero, vamos a ver Vámonos Ya hemos creado todos los materiales, vuelvo a la casa Detente la zona marcada Vale, ya sé cuál es, déjame arrancar Déjame arrancar que nos vamos Ya hemos cogido el primer equipo Coger a velocidad rápido Este camión Creo que es el retroceso, ¿no? Vamos a hacer el primer trabajo Y ahí paramos el vídeo Esto podríamos poner Ok Vale, completada Ahora descargarlo todo Para ello cambiamos de funcionamiento Aquí Este tutorial La presión ese ya no avisa eso Que tienes que hacer Ahora Ahora no olvides liberar el cargamento Antes de descargarlo Basta con material pulsado En el vehículo otra vez Ok Liberar Listo Y ahora hay que bajarlo Vale, hay que bajarlo Y ponerlos aquí Así que vamos Uy Levantamos esto primero Está bien chulo Los gráficos y eso Está bien chulo A ver Arriba Sacamos Aquí No, aquí Sacamos Giramos Podríamos cambiar de cámara Pero Me gusta así Abajo Alargamos Alargamos Bajamos Ahí está Tenemos el primero Subimos Este pesa Así que Levantamos Ahí está Ya lo tenemos Presentamos Alargamos 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 Más Ahí está Camión Ah, tiene muchas posibilidades A ver Bajamos Alargamos Más Cómo está esto Esto lo podemos girar Casi lo tiro Vale Bajamos Un poquito más Alargado Allí Bajamos Soltamos Área completada Este Me falta el otro ¿No? Me falta el otro Ahora Por las vigas El tejado Y el palet de tejas Engánchalo Y no sé qué más decir Me imagino que lo suba Y ya Vale Metemos esto Me gustaría configurar Más teclas A ver Esto va para dentro Dentro del todo Dentro del todo Dentro del todo Ok Giramos A la izquierda Metemos más A la izquierda Bajamos Bajamos Podemos cogerlo Metemos Subimos Ok Según esto dice Hay que subirlo Allá arriba Ok Vamos a alargar Lo que podamos Y lo vamos a llevar Hasta allá Mola muchísimo Ya te digo Mola muchísimo Es que es tarde de noche Y quisiera editarlo Y me va a llevar tiempo Uy los sonidos A ver Bajamos un poco Bien No me va a felicitar Esta vez Es que normalmente dice Tarea Realizada ¿No? Y ahora ¿Qué falta? Arco azul Zona marcada Dos vigas de madera Un paleteja Origen Obra Dos vigas de madera Ah Y las dos vigas de madera Esas son las que había allá ¿No? Ahí están Míralas Vale Vale Ya lo vi Este primer trabajo Ya va a estar listo Bajamos Alargamos Creo que ahí estamos ¿No? Hay que subirlo Le echa Le echa Le echa Le echa dentro Es que la golpeé A la pared Un poquito más, arriba, no, arriba, ahí, ahí, bien, ok, ahí estamos, no hay que rotarla por lo que estoy viendo, ahora, izquierda, a ver que no veo bien, voy a cambiar la cámara, a ver, es el gancho, lo mismo, levantamos, levantamos, alargamos, alargamos, movemos a la izquierda, alargamos, vamos bajando, vamos a poner primero el lejano, este, ese que está ahí, pero para hacerlo hay que bajar más, bajamos, con cuidadito, un poquito más, bajamos, ¿ahora qué es esto? Descargar, ah no, estamos puesto allí, ¿no? Ah mira, cuando se pone verde, listo, no me gustó un poco esa gráfica, pero bueno, es la que estaba y valió, así que bajamos, vamos a volver a recoger este, Ok, ahí, bajamos, perfecto, arriba, ahí está listo, está listo nuestro primer trabajo, a ver, izquierda, con cuidado, arriba, izquierda, y pa'lante, espero que no me pongan a llevar uno por uno, izquierda, bajamos, a ver, izquierda, rotamos un pelín al otro lado, bajamos, alargamos, bajamos, ahí, a ver, uy, está casi, mira, está casi, ahí, perfecto, tarea completada, bien, muy bien, ya estamos, pero, ahora puedes retraer la grúa, la mejor opción es que la reinicia automáticamente, para ello, manté el pulsado en el vehículo, ah, sí, se hace, a ver, ah, ya lo hizo, ah, qué bueno, bien hecho, bueno, pues ya hemos hecho la primera tarea, pulso el botón destacado para abrir menú de empresa, para mostrar algunas cosas, puedes dirigir la empresa, tienes la opción de aceptar los nuevos trabajos, aumentar las habilidades, patatín, patatán, para cerrar el menú, presiona el botón que hay en la esquina superior derecha, este es el lit, este es el gratuito que te pone publicidad, pero bueno, ya lo hemos visto, chicos, yo lo voy a dejar hasta aquí, espero que te haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo y mañana más, en el próximo vídeo más, por ahora, queda así, espero que os haya gustado y ahora aquí ya vas aceptando otros trabajos y todo eso, bueno, pero yo lo voy a dejar hasta aquí, como dije, dale like, coméntalo, compártelo y nos vemos en el próximo gameplay, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao, chao amigos, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!